¡Mibres! ¡Mibres! ¡Libertad! ¡Ore, ore, 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 ore así, ore así! ¡Libertad! Diga conmigo ahora, ahora, un minuto, ahora, 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 en el dono de Jesús, que toda esta arena, que toda ligadura, que toda esta dura, que hay en este lugar, se rompa, ahora, 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 demonios, ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ore, ore, ore, ore aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, ahora! Ahí está sucediendo, ahí está sucediendo, sigo orando, sigo orando, ahí está sucediendo, ahí está sucediendo, espíritu de las tinieblas, fuera de cada cuerpo, aquí, ahora, sigo orando, sigo orando, allí, sigo orando, allí, hermanos, los que están cayendo al lado suyo, tráiganlo para el frente, si usted puede, lo sugiere, no pueden verlo, hay demasiada agencia allí, si alguien cae, tráiganlo, 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 el poder de Dios está allí, ahora, el poder de Dios está aquí, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ¡Volta, Dios está aquí, ahora, en el nombre poderoso de Jesús! ¡Volta, Dios está aquí, ahora, en el nombre poderoso de Jesús! ¡Vivete! 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 ¡Se suelta! ¡Vivete! 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 ¡Suéltense! ¡Desmídense! ¡Algo sucede! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡Algo sucede! ¡Los cielos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Espíritu deantoiterio ¡Espíritu de sexualidad! ¡Espíritu de homosexualidad! ¡Gracias! ¡Estizo! ¡Róntete! ¡Róntanse ahora! ¡Suéltese mujer! ¡Suéltese hombre! ¡Suéltase! ¡Allá en las casas! ¡Allá! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo diablo! En el nombre poderoso de Jesús ¡En el nombre poderoso de Jesús! Algo está pasando aquí ahora Los cielos se están abriendo 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 Los cielos se están abriendo